El Mobile World Congress, la mayor feria de telefonía y movilidad del mundo, lleva 11 ediciones siendo la feria líder del sector de la movilidad, pues se ha transformado de centrarse solo en teléfonos celulares o smartphones, abrir su foco a otros wearables y dispositivos con el apoyo tanto de las grandes operadoras de telecomunicaciones como de los gigantes de la tecnología. Este año, la feria se realizó por cuatro días en Barcelona, España, con un récord de asistentes por encima de los 95.000 que esperaba la organización, y las 2.100 empresas que ofrecían sus servicios. Como en años anteriores, los lanzamientos e innovaciones en teléfonos celulares son el platillo central del World Mobile Conference, pero este año la revolución de la realidad virtual acaparó la atención de los visitantes y era la prioridad de muchos expositores. En las ocho salas que cuenta la feria, encontramos por supuesto los más novedosos celulares, nuevas cámaras 360 grados y reproductores de realidad virtual, tabletas que se convierten en computadoras, robots que hacen de asistentes personales, audífonos con asistencia personal a través del audio y proyectores virtuales, además del auto conectado que ya está siendo una realidad. Invitados por Samsung el día previo al inicio de la feria, asistimos al On-Pack, evento donde la empresa surcoreana convocó a los medios de comunicación de todo el mundo para hacer uno de los anuncios más esperados, la presentación de un verdadero objeto del deseo para millones de fanáticos de la tecnología, sus nuevos equipos Samsung Galaxy S7 y Samsung Galaxy S7 Edge, que pueden ser catalogados como Ultra Premium, con un diseño refinado, una cámara fotográfica y de video mucho más avanzada que el Galaxy S6, funcionalidad de software simplificada y conectividad inédita. Además de este esperado lanzamiento, se presentó el Gear 360, una cámara que graba y toma fotos en 360 grados y resolución 4K, que pueden ser vistos con el Gear VR y también subidos a la plataforma YouTube que permite utilizar videos de 360 grados. La sorpresa de la noche fue la presentación de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, quien apareció en el escenario para hablar sobre la realidad virtual y los trabajos en conjunto que está realizando junto a Samsung para poder compartir y disfrutar de esta nueva tecnología en su plataforma.